Hola amigos de BPI, cuando son las 4 y 16 de la tarde, estamos completamente en vivo, transmitiendo para todos ustedes. En esta oportunidad hacemos este contacto desde San Juan de los Morros, capital del estado Huarico, para conversar con la dirigencia del Frente Amplio, acá en esta zona del país. Esto en torno a las acciones que ha venido tomando el presidente encargado, Juan Guaidó. Con nosotros se encuentra Jesús Hurtado, quien es el presidente del Frente Amplio en esta zona del país y con él vamos a hablar acerca de las acciones que ha venido tomando el presidente Juan Guaidó, sobre todo con el tema del diálogo que se está llevando a cabo en este momento. Sí, por supuesto. Nosotros desde aquí del Frente Amplio Venezuela Libre de Huarico, brindamos un total apoyo al presidente encargado, Guaidó, a la Semana Nacional, con esta iniciativa. Es importante que simultáneamente en todos estos escenarios estemos participando, buscando por supuesto el objetivo central de todas estas acciones que se están acometiendo, que es el cese de la usurpación. La presencia de un equipo embarbado negociando una salida pacífica con este régimen usurpador, que nunca es fácil, pero que hay que hacer esfuerzo. También, por supuesto, el próximo martes, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se va a aprobar que Venezuela se reincorpore al TIAR. Con eso, los países de América que están en la OEA van a tener un instrumento para poder acometer de manera más firme el apoyo para lograr solventar esta grave crisis que tiene Venezuela. Todo esto, por supuesto, la presencia del delegado de la Unión Europea, Enrique Iglesias, aquí en Venezuela, lo que ocurrió en el día de hoy, las sanciones al DGCIN por parte del Departamento del Tesoro, todas esas acciones van sumando conjuntas para lograr entonces la presión sobre este régimen porque necesitamos de manera urgente que Venezuela, por supuesto, salga de esta grave crisis y que los venezolanos superemos esta grave situación que tenemos de hambre, de miseria en el país, causado, por supuesto, por este régimen. Eso lo señaló Michel Bachelet. Michel Bachelet lo dijo en su informe. La razón fundamental de esta grave crisis la origina, precisamente, de las malas políticas de este régimen. Lo que está causando, por supuesto, esta grave situación en Venezuela, con el hambre, con los problemas que tenemos con lo que es los insumos médicos, las medicinas y toda la situación de violencia que se genera en el país. La responsabilidad directa de ese informe recae sobre el Estado venezolano y sobre el régimen usurpador. Por eso es muy importante que entendamos que es el momento. El mundo entero está apoyando a Venezuela, más de 50 países democráticos y el pueblo venezolano, también como parte de la estrategia del presidente Guaidó, del Frente Amplio y la Asamblea Nacional, va a continuar en la calle. Tenemos en Venezuela y aquí en Huarico, en varios municipios, acciones, casa por casa, tenemos asamblea de ciudadanos, volanteos, siempre expresándonos para poder mantener informada la ciudadanía y para que la gente se exprese, exprese el descontento de lo que ocurre en Venezuela. El objetivo es buscar un cambio rápido, un cambio lo más pronto posible y por eso apoyamos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional con esta estrategia. Varias opciones, tenemos opciones y la que resulte la mejor, la que sea más rápida, es la que vamos a obtener para lograr salir de esta grave crisis. Diosdado Cabello decía que no va a haber elecciones en estos momentos en el país. ¿Qué opina el Frente Amplio sobre estas declaraciones de Diosdado Cabello? Por supuesto, sabemos que Diosdado Cabello es uno de los que menos ha buscado que se logre una salida pacífica. Vemos que esto también es una división del régimen. Hay un sector, por supuesto, que está tratando de implosionar lo que es el diálogo, pero hay otro sector que lo está llevando adelante. Yo creo que lo que ocurre a nivel internacional con todos estos países aliados, inclusive con los países que están aliados a Maduro, es que quieren que se resuelva esto por vía electoral. Pero tengan la seguridad que el primer paso es el cese de la usurpación. Necesitamos condiciones transparentes para ir a unas elecciones. Necesitamos que la diáspora venezolana en el exterior, por supuesto, vote. Necesitamos que existan las condiciones democráticas para elegir un nuevo presidente. Y cuando Diosdado dice que no van a haber elecciones presidenciales, precisamente es la gran contradicción, porque la presencia nuestra en Barbados y todo lo que estamos haciendo, inclusive que el régimen se siente en Barbados, es para una elección presidencial y esa elección presidencial tiene que ser sin Maduro. ¿Cómo califica el Frente Amplio los comentarios de muchas personas que hoy no están de acuerdo con ese diálogo? Bueno, por supuesto, es lógico, hay suficientes razones para desconfiar del régimen. Nosotros tampoco confiamos en el régimen, la gente no confía en el régimen. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo máximo, ese máximo esfuerzo por lograr una salida pacífica en Venezuela. Y eso es lo que estamos buscando. Pero definitivamente hay opciones y todas las opciones están presentes y estaremos estableciendo la mejor. Queremos una salida pacífica. La unidad democrática es pacífica. Somos democráticos y estamos buscando esa salida democrática. Esperamos que el régimen lo entienda y los mismos aliados del régimen presionen y obliguen al usurpador que está en Miraflores a que vayan a esas elecciones de manera transparente. Vamos a unas elecciones sin Maduro en el poder, con un nuevo CNE y con las condiciones que necesitamos para que sean transparentes y podamos lograr entonces que nuestro voto elija. ¿Cuáles son las próximas actividades del Frente Amplio acá en el Estado de Guarico? Seguimos en las actividades de pruebas de prensa, tenemos actividades de asambleas de ciudadanos en los diferentes municipios, volanteos, actividades de calle, permanentemente. Muy pronto estaremos anunciando una actividad central que va a ser a nivel nacional en espera del anuncio del presidente. Muy bien, muchísimas gracias Jesús. Ahí escuchaban ustedes parte de estas declaraciones que ofrecía Jesús Hurtado. Él es el presidente del Frente Amplio acá en el Estado de Guarico. Entre sus palabras destacaba el apoyo del Frente al presidente encargado, Juan Guaidó, ante las acciones que se han venido tomando en los últimos días, sobre todo en este diálogo que se está llevando a cabo en Barbados. Desde el Estado de Guarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!